El área protegida en la que trabajamos se llama Parque Nacional Cordillera Azul y está ubicada en la confluencia de cuatro departamentos del Perú San Martín, Loreto, Huánuco y Ucayali y tiene una extensión de 1.350.000 hectáreas es decir, el tamaño del departamento de Huancabelica Promovemos una serie de estrategias pero en la que estamos abocados en los últimos, digamos, 6 años es en el desarrollo de un proyecto RED un proyecto de deforestación evitada con la finalidad de generar también un mecanismo un mecanismo, una herramienta de financiamiento que busca la sostenibilidad del parque en cuanto a su gestión y nosotros como CIMA somos ejecutores del contrato de administración total del parque entonces tenemos una responsabilidad que barca no solamente generar las condiciones para su gestión sino incluir también las opciones para el financiamiento y el largo plazo del parque es así que hemos apostado conjuntamente con el CERNAM por este mecanismo y estamos entonces entrando, digamos, como un país también a la vanguardia en todo este asunto para llegar a nivel internacional con los créditos de carbono que el parque genera el desarrollo de este mercado puede llevar a la viabilidad de los programas de gestión de las áreas protegidas estamos seguros que sin financiamiento muy poco se puede hacer para eso están estas asociaciones público-privadas, las ONGs en este caso las empresas privadas con el Estado peruano con la finalidad de generar estas alianzas en favor de la biodiversidad que conserva nuestro territorio nacional ¿y por qué esto? porque efectivamente nosotros como peruanos tenemos el orgullo de tener un patrimonio natural de la envergadura que tenemos con áreas protegidas tan maravillosas como Parque Nacional Cordillera Azul y muchas otras y que son un legado para la humanidad y que son un legado para la humanidad